No llame para pedir una canción Pero para hablarle no tengo otra opción Porque ella muy probablemente está escuchando Y yo de frente no me atrevo ni a empezar esta conversación Yo enamorado de ella Quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Y le llegue por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que sueñe otra canción O cambie la estación Ella escuche por la radio mis besos al aire Si gracias a un amigo yo la conocí Y por culpa del destino nunca más la vi Que esta voz de enamorado la recuerde de algún lado Y si la escucha por la radio se acuerde de mí Yo enamorado de ella No lo he notado Quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Y le llegue por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que sueñe otra canción O cambie la estación Ella escuche por la radio mis besos al aire Y si no puedo escuchar Y si no puedo escuchar Y me llamaré mañana Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Y le llegue por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que sueñe otra canción O cambie la estación Que ella escuche por la radio mis besos al aire